Los motociclistas caleños se rajaron en la prueba que les practicaron esta mañana en retenes especiales para medir sus destrezas. Miguel Ángel Palta nos cuenta. Veinte motociclistas de Cali fueron escogidos al azar para hacer las pruebas de pericia. Todos se rajaron. Yo para las curvas, por ojo las cojo con prudencia porque todavía no tengo mucha experiencia. ¿Qué es lo más complicado? Las curvas y dar la línea. Uno a veces no practica eso de mano y eso es complicadísimo. De este grupo de motociclistas, solo cinco habían hecho el curso de conducción. ¿Cómo me le fue? Bien, me falta un poquito de pericia, pero muy bien. ¿Le falta un poquito de pericia? ¿Usted hizo curso de conducción? Sí, lo hice. Y es que son muy pocos los que aprenden en una escuela a conducir una moto. Podemos concluir que la gran mayoría de nuestros motociclistas son empíricos. Son personas que a lo mejor aprendieron de niños a montar bicicleta y luego sencillamente montaron en la moto entendiendo que era algo similar, solamente adicionado con un motor. Este año en Cali han muerto 480 motociclistas en accidentes de tránsito. ¿La policía de tránsito se queda en Cali? Por ahora lo estamos, dos meses más, ya seguramente a futuro tendríamos que estar haciendo la suscripción de un convenio de cooperación, convenio que indudablemente irá a contribuir no solamente a un escenario de mejoramiento de la movilidad, sino también de manera integral al mejoramiento de la calidad de vida de los caleños.